¡Estoy nerviosa, eh! Bueno, todas esas cosas. Como que me quedaba yo más tranquila haciendo un vídeo así como... ¡Vuelvo! No me enrollo más y dentro vídeo. Lo primero de todo explicaros por qué he estado tanto tiempo, es decir, casi dos meses creo aproximadamente, sin subir vídeo. Básicamente las tres razones fundamentales son por falta de motivación, falta de ideas y falta de tiempo. La última es un poco relativa porque obviamente en verano tienes tiempo así, pero se complementa con las otras dos. Es decir, no tenía como mucha motivación, tampoco tenía así como ideas nuevas, o sea, todo era como lo mismo de siempre. Tampoco estaría muy contenta con el contenido que hubiese creado. Decidí dejarlo un tiempo. No era una decisión en plan planificada de, bueno, lo voy a dejar tanto tiempo tal. Simplemente dije, bueno, pues cuando me apetezca volver a grabar, vuelvo a grabar y ya está. Mucha gente me preguntaba, ¿has dejado YouTube? Y siempre respondía que no, porque en ningún momento he dejado YouTube. Simplemente dije, bueno, pues me doy un tiempo y cuando me apetezca, bueno. Una de las cosas que me he impulsado a seguir motivado es que me he comprado una nueva cámara, que es la GoPro Black Hero 7, bueno, no sé cómo se llama, en algún lado. La verdad es que estoy súper, súper contenta. Espero que se note diferencia o que al menos, pues, se siga viendo bien y, no sé, es la verdad que una inversión que he hecho. Ahora os voy a explicar, bueno, este vídeo creo que va a ser más bien cortito, pero bueno, era simplemente como una introducción para que vieses un poco cómo va a ser ahora todo. Lo primero de todo es que ahora, al volver a YouTube, no quiero tener como un compromiso de tienes que subir vídeo todos los domingos, porque antes creo que me impresionaba mucho por eso de decir guau, tengo que subir vídeo este domingo, no sé qué grabar. Y grababa así como cualquiera que se me viniese, como sí o sí, porque tiene que haber vídeo el domingo. No lo hacía ya por, quiero grabar un vídeo, sino bueno, tiene que haber vídeo el domingo, ¿no? Y creo que al final eso también afectó a que luego, pues, no hubiese tanta motivación y eso, porque al final lo veía, no como una obligación, obviamente, porque lo hacía o porque yo quería, sino como presionarme sin tener ningún tipo de presión, o sea, por si decirlo, porque no me explicaban. Bueno, sí que me gustaría, pues, que hubiese vídeo todos los domingos, ¿no? En plan, decir, bueno, pues, tiene que haber un día a la semana que suba vídeo, pues, bueno, pongo los domingos como fecha, ¿no? Pero no voy a tener ningún tipo de compromiso, simplemente, si he grabado vídeo esa semana, lo subiré, y si no, pues, no habrá vídeo esa semana. Pero no quiero dar, como, ningún tipo de explicación de, guau, este domingo no ha habido vídeo porque tal, porque igual, sino simplemente grabar cuando me apetezca y subirlo cuando me apetezca. Y a la semana que tiene que ser el vídeo, pues, más o menos serían los domingos, y esta vez en vez de a las 12 de la mañana por la noche. Lo subiría a rollo, pues, 8, 9. No sé cómo estoy saliendo, igual estoy saliendo amarilla. Bueno, en fin. El tema de los vídeos va a ser bastante igual que antes, o sea, tampoco va a haber un cambio aquí brutal, porque además quiero recordar que voy a pasar al segundo de bachillerato y quiero un poco morirme, y no voy a tener tanto tiempo, ¿no? Básicamente no voy a tener tiempo. Así que tampoco quiero decir aquí que va a haber vídeos súper chulos, que es lo que a mí me encantaría, ¿no? Hacer vídeos distintos, ¿no? Como los de siempre y tal. Pero bueno, básicamente digo que va a seguir habiendo lo de antes, es decir, hauls, rutinas, que sé que os encantan, vlogs, que creo que voy a aficionarme muchísimo más a los vlogs, porque me encantan, la verdad, y luego editarlos y todo me parecen súper guays, así que vlogs, weeklies, vídeos de mis semanas estudiando, en semanas de exámenes o cualquier cosa. Obviamente el siguiente vídeo y lo que viene ahora, la vuelta a clase que os encanta, que va a haber cuatro vídeos. Los voy a dividir dos semanas, o sea, es decir, seguramente cada semana tengáis dos vídeos, la semana que viene y la siguiente. Voy a subir la saga Back to School a principios de septiembre y que no se me alargue mucho, y porque además vienen vídeos después muy guays. Más o menos, un poco como antes, y espero grabar más challenge, más vídeos con mis amigos, que también os gustan un montón y todo eso. Pues nada, espero que os haya gustado un montón, os quiero muchísimo, un besazo, y hasta la próxima. LOL, está quemando. Ah, está ardiendo. ¡Feliz día! ¡Gracias por ver el video!